La luna es un pozo chico Las flores no valen nada Lo que valen son tus brazos Cuando de noche me abrazan Las manos de tu alegría Me han prestado a dar otra raza Con la remandia del niño Y con esta vida me abrazan Cuando fuiste novio mío Por la primavera planta Los cascos de tu papá Los cuatro sueños nos dejan Dice que son en el carro Las horas de que te vean Y tu mía, hoy, mi chévere Que son las más que te vean Amén. 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 Amén.